Y el país se integra. Familiares y amigos de los ex-policías implicados en el caso Fiveca acudieron a las afueras de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y rapidez ante la denuncia de persecución, fraude procesal y torturas que impusieron en contra del ex-presidente Rafael Correa, Galo Chiriboga, ex-jueces y demás funcionarios vinculados a este caso. El capitán del GUIR, Douglas Yepes, quien fue uno de los policías implicados injustamente, tal como él lo señala, explicó que durante cinco años no han obtenido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía. Estamos pidiendo el acceso a la justicia que durante más de cinco años no nos han atendido completamente en nuestra denuncia por crimen de Estado, en donde se está denunciando persecución, fraude procesal y torturas. Es decir, que en el segundo enjuiciamiento planificado por el correísmo, con Galo Chiriboga a la cabeza, prácticamente se ha detectado abundante prueba del fraude. Es decir, contratan a peritos de Venezuela, cambian las pruebas, hacen creer al pueblo que los policías hemos ido a masacrar a los asaltantes en el piso y por la espalda, lo cual es absolutamente falso. Ante esta situación, Douglas exige a las autoridades que se esclarezca este caso para dejar de lado las especulaciones. ¿De dónde sacamos los policías? Cuatro policías del GUIR, 200 mil dólares para frentear una comisión de peritos internacionales. No tenemos. Por eso es que pedimos a la señora ministra de gobierno, al señor presidente Novoa, que analice en este caso y que se conforme una comisión internacional y llegar a la exhumación de los fallecidos y comprobar de manera científica como Galo Chiriboga, cambió la trayectoria de los disparos haciendo creer que ha habido un asesinato, lo cual no ha existido. También mencionó que existe una relación directa entre el sistema de justicia y la mafia narcopolítica, ya que la exfiscal María Coloma Pazmiño, quien solicitó archivar estas denuncias por parte de los expolicías, actualmente se encuentra vinculada en el caso Metástasis. La señora exfiscal María Dolores Coloma Pazmiño, que conoció nuestras primeras denuncias en el 2014, terminó haciendo archivar esa denuncia en favor de Galo Chiriboga, de Serrano, de Correa y ahora resulta que la señora exfiscal Coloma Pazmiño está vinculada al caso Metástasis. Entonces, hay una relación directa entre el sistema de justicia y esta mafia de narcopolítica liderada por el correísmo. Es necesario recordar que el caso Fiveca se dio mediante un operativo policial ocurrido el 19 de noviembre de 2003. Reportó Nicol Mendoza, Corape, Informa.